Que voy a empezar con una noticia muy importante que ayer por las circunstancias no pudimos hablar. Atención al auto del juez García Castellón que puede dejar sin amnistía a Puigdemont. Atención que cada día se está atrasando, decían que era el 6, el 7 cuando se iba a hacer la investidura y ojo que esto se empieza a enradecer. ¿Y por qué decimos atención al auto del señor Castellón? Por una sencilla razón, primero porque les ha pillado a todo el mundo por sorpresa y segundo porque está alargando la investidura. Porque dice Puigdemont, según este auto de imputación por terrorismo, por el tsunami democrático y por el asalto al aeropuerto del Prat, atención que este acto puede ser juzgado finalmente por los tribunales europeos. ¿Y por qué pueden ser juzgados por los tribunales europeos? Porque directamente, amigos, estamos hablando de delitos de terrorismo. De delitos de terrorismo que la Unión Europea o el derecho de la Unión Europea dice que hay que perseguir. Dice la imputación por terrorismo a Puigdemont, dice que estos delitos son obligatorios de seguirlos por los estados y por la Unión Europea. Porque afecta directamente al derecho de la Unión y serían los tribunales de la Unión quienes dictaminaran si es posible la amnistía o no. Atención lo que dice la normativa de la Unión Europea. Dice, pasa sus valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Se fundamenta en esos principios de la democracia y el Estado de Derecho comunes en Europa. Y además dice lo siguiente, que los actos terroristas constituyen una violación de los anteriores valores. Por lo tanto, el señor García Castellón ha hecho un auto excepcional donde lo enlaza con el derecho de la Unión Europea y supone que la amnistía de Sánchez, que el señor Pumpido la daría como válida, tendría su fin no en el Tribunal Constitucional, sino en un tribunal europeo. ¿Por qué? Porque en este caso, amigos, cuando se habla de derecho comunitario, como en este caso es cuando alguien se diputa por terrorismo, el final de esto no es el Tribunal Constitucional, sino el derecho comunitario, que diría si esa amnistía de Sánchez sería válida o no. Por lo tanto, atención, que el auto del señor García Castellón, el único que ha tenido lo que hay que tener, puede echar por los aires, puede terminar por los aires con esta infamia de la investidura de Sánchez, de la amnistía, del referéndum y de la humillación de todos los españoles. Porque, además, García Castellón ha unido su auto al mandato de Naciones Unidas. Dice que el mandato de las Naciones Unidas habla de enjuiciar el derecho, el terrorismo, todos los actos terroristas. Y, además, hay un hecho que también es muy importante, como es el convenio de Montreal de 1971, que habla de garantizar la seguridad de la aviación civil. Y hay que recordar que el señor Puigdemont está imputado por terrorismo, por el tsunami democrático. Y ese tsunami democrático paralizó el aeropuerto del Prat. Y, ojo, que hubo un francés que murió en ese acto. Por lo tanto, Puigdemont se podría quedar fuera de la amnistía si este auto va a tirar para adelante. Y está tirando para adelante, a pesar de que la fiscalía se ha puesto con los pelos de punta, esa fiscalía arrastrada al servicio de Sánchez. Pero, ojo, ojo, que esto está haciendo que se retrase día sí y día también la investidura. Porque imagínense que Puigdemont le da la investidura y él y Rovira son los que se quedan fuera de la amnistía. Esto sería lo bueno, amigos. Que Puigdemont y Rovira, después de darle la investidura al sátrapa de Sánchez, se quedaran fuera. Y Puigdemont no es tonto. Puigdemont quiere garantías. ¿Y cómo le va a dar Sánchez más garantías? La única garantía es que el señor García Castellón retirara ese auto. Pero, de momento, hay un hombre que se ha puesto el Estado español en sus hombros. El juez García Castellón. Ole por él. Y recuerden que no los engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.